De Boston a Las Vegas, de Las Vegas a Macau, de Macau a Singapur, él se ha convertido en el gobernador de un reino sin fronteras. Su nombre, Sheldon Adelson. Tienes que comenzar con la visión, y luego tienes que poder comunicar la visión. Con comunicar la visión, traemos la visión a la vida, y luego lo hacemos. Desde shoppings, hoteles, museos, restaurantes y casinos, todo el mundo puede encontrar al menos una razón para gastar dinero en el reino de Adelson. No te pierdas, el rey de los casinos, solo por WobiTV.